la mirada seria, ¿no? Como por ejemplo, los derrames de petróleo que hemos tenido, que tenemos, Patricia, lamentablemente, en la selva de nuestro país, en el oleoducto norperuano, que se supone está cerrado, que no hay bombeo, pero que sigue provocando estos derrames. El último, el día domingo. Y vamos a conversar precisamente de este tema con Patricia León Melgar, que era representante de la WWF World Fund en el Perú. Eh, buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Patricia? Feliz de estar acá, buenos días. La protección de la vida silvestre, pero más que eso, en el caso de nuestro país, la afectación de un amplio ecosistema, y sobre todo de la de eh el lugar donde viven comunidades enteras de peruanos, ¿no? Efectivamente, y creo que hay algo importante que hablar del sector ambiental, ¿no? Se entiende mucho como protección de vida silvestre, cuando en realidad la misión, por ejemplo, de WWF, es eh la armonía entre la naturaleza y el ser humano. ¿Cómo hacemos para que los ecosistemas produzcan para todos en el largo plazo? Por ejemplo, ¿cómo aseguramos una provisión de agua en el largo plazo o de aire, ¿no? Entonces, en este caso. La palabra clara es sostenibilidad, ¿no? Sostenibilidad, exactamente. ¿Y con esto qué ha pasado? Eh, ¿qué, qué, qué monitoreo, qué información tienen? Porque lo que sabemos es que, de acuerdo a lo que nos ha dicho el Ministerio del Ambiente y Ocinermín, ya no se bombea más eh crudo, más petróleo por el educto, pero siguen produciéndose estos derrames. ¿De dónde sale el petróleo que se derrama, ¿no? Claro. Queda ahí en en el ducto, que es enorme, una cantidad enorme de petróleo, pero lo que nos dicen los este técnicos, Patricia, es que no se podrían producir derrames si es que no habría bombeo. De material nuevo. ¿Qué sabes tú, Patricia? Bueno, la verdad es que estoy como todos, un poco con conjeturas, ¿no? En ese sentido. Lo que sí sé es que el holoducto norperuano lo utilizan cuatro compañías diferentes, no es solamente PetroPerú, sino también está Pluspetrol, Perenco, y Pacific, ¿no? Se supone, como sabemos todos, que no no están bombeando, pero la verdad es que yo tengo otra interrogante, ¿no? Por muchos años, WWF trabajaba en el Pastaza, cerró un proyecto de once años en el año dos mil doce. Cuando nosotros entramos en el Pastaza, había muchísimos derrames, y eran constantes. Es más, nuestro trabajo era ayudar a las comunidades para que monitorearan y que pudieran negociar con las compañías, pero en ese entonces, nadie los escuchaba. Nosotros reportamos muchas veces, y no llegaba la noticia. Lo que me pregunto es si ahora es más noticia de lo que era antes. O sea, no es que la situación ha cambiado ni ha empeorado, sino que se ha hecho visible. Me pregunto. Es una interrogante, ¿no? Como estábamos también viendo en el de Ni Una Más, no es que quizás hayan más ocurrencias de violaciones, sino que ahora las mujeres están hablando. Me pregunto si está sucediendo lo mismo. Porque las comunidades indígenas viven muy apartadas, no tienen una voz fuerte, no son, digamos, un público al que los gobiernos regionales, digamos, se dirijan demasiado como votantes, ¿no? Entonces, si uno no es votante, digamos, uno no llega a tener esa representatividad de la voz. Además, son comunidades que viven alejadísimas para llegar allá, muchas veces serán dos, tres días de viaje, ¿no? Y, digamos, la manera en la que presentaban su caso, en muchos casos, no era escuchada, ¿no? Hemos visto con los derrames de petróleo anteriores, cosas como que Petro Perú hacía que hasta los niños agarraran baldes para sacar el petróleo, y el petróleo es totalmente tóxico, es como bañarse en veneno, y uno nunca le diría a un niño que se bañe en veneno, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, Patricia, ustedes que han estado en la zona, han visto derrames anteriores, ¿cómo continúa la vida después de un derrame de petróleo? ¿Cuánto se puede descontaminar la zona efectivamente? Ya no hablemos de cómo prevenir el daño, porque en muchos casos eso no se hizo, sino cómo reparar el que ya se hizo, el que ya se hizo efectivo, ¿no? Me encanta tu pregunta. Dependiendo del grado de afectación, ¿no? De la cantidad de barriles, ¿no? Y además dependiendo en dónde cae, ¿no? Por ejemplo, el tema de los humedales, los bofedales, las cochas, que está lleno, ¿no? En la Amazonía, es un lugar en el que el petróleo tiende a sentarse en el fango. Bueno, eso puede tardar cien, doscientos años en desaparecer. Hay zonas que quedan totalmente inútiles, no es que la vegetación no crezca, ¿no? Pero que para el, por ejemplo, para el consumo humano del agua, digamos, los los recursos hidrobiológicos, quedan totalmente contaminados por muchísimo tiempo, ¿no? Un suelo negro, además, ¿no? Un suelo negro, pero por ejemplo cuando estás en una masa de agua, ¿no? Un pantano, ¿no? Tú ni siquiera estás viendo el suelo negro. Puedes bien, puedes ver que la hierba sigue creciendo, ¿no? Pero justamente eso fue parte de la capacitación que dimos durante muchísimos años de cómo se medía, por ejemplo, la contaminación del suelo. Y desde, y yo también quiero ser propositiva, sabemos que este problema se ha heredado en este momento, definitivamente sabemos que algo va a tener que hacer, digamos, el gobierno para reparar el oleoducto norperuano, pero una parte importantísima es cómo hacemos para hacer planes de emergencia, no de la empresa, sino de las comunidades a las que afectan. ¿Dónde hacemos la línea de base de qué recursos están utilizando, ¿no? Cuánto es para su consumo, cuánto es para comercialización, para el día en que están afectados, ¿no? Ver cómo compensarles adecuadamente, cómo vemos, digamos, cuándo, dónde tienen una salida de emergencia, fuente alternativa de agua, dónde están las áreas, digamos, adicionales para producir sus productos de pan llevar, ¿no? Zonas de reubicación, aquellas comunidades que ya no pueden quedarse en el lugar, en fin, ¿no? Sí, pero no son las únicas afectadas, Patricia, estamos hablando de los derrames de petróleo en la selva norte, en Loreto, pero tenemos otra zona de selva afectada, riquísima, además en biodiversidad, es madre de Dios, y en algún momento se dijo, bueno, pero los mineros informales y los ilegales están en zonas, este, la denominada La Pampa, que está destinada para eso, pero no se han quedado ahí, han entrado primero, se nos dijo, a la zona de amortiguamiento de la reserva riquísima del Tambopata-Candamo, pero no se han quedado en la zona de amortiguamiento, sino que ya ingresaron a la misma reserva. ¿Qué información tienes, Patricia? Estoy totalmente de acuerdo, es más, nuevamente, esa información ya existe de hace más o menos unos cuatro años, muchas organizaciones, incluyendo la nuestra, Sociedad Zoológica de Frankfurt, muchas organizaciones locales, han estado reforzando la reserva de Tambopata, el CERNAMP ha estado trabajando arduamente, porque hay incursiones constantes, pero ya no data de ahorita, sino hace unos cuatro años, ¿No? El el problema de la minería ilegal, como su nombre lo dice, es que se va donde quiere, y donde puede, y la modalidad que han tomado desde hace ya varios años, es que están muchos, siendo mucho más cuidadosos para no sacar la cobertura forestal hasta el último momento, entonces van por adentro. Están siendo cuidadosos para depredar. Están siendo cuidadosos para depredar, exactamente, para no ser detectados las circunstancias, y cada vez que hay, y cada vez que hay una intervención, se empiezan a expandir, hacia otros lados, cada vez que hay una intervención, como no es total, simplemente se siguen dispersando, ¿No? Eso es muy, muy grave lo que está sucediendo. Bueno, un trabajo enorme que tiene el Ministerio del Ambiente en este nuevo gobierno, Patricia, también te vamos a consultar sobre esos retos, porque estamos analizando los retos del gabinete Humala, me gustaría que, porque tenemos que cerrar la entrevista en una intervención cortita, nos digas, ¿Cuál te parece la principal labor que tiene que hacer el Ministerio del Ambiente en ese gobierno? Bueno, en este momento, la principal labor, labor es coordinación intersectorial. De acuerdo. Esto no es solamente el Ministerio del Ambiente, esto compete a todos, esto es transversal, así es que lo que esperamos ver es a todos los ministerios trabajando en conjunto. Muy bien, Patricia, muy bien, ya entraremos en detalle de qué aspectos son los que se tienen que reforzar, y este, esperemos que paren los derrames de petróleo en la célula. Por lo menos que haya un plan de acción de emergencia para aquellas zonas que ya sean afectadas. Muchísimas gracias, muy buenos días, siete y diecisiete minutos, vamos a una pausa, volvemos con más. Gracias.